Hola, en este vídeo vamos a realizar una escada con diferentes páginas y vamos a poner los botones para trasladarnos de una página a otra. Para esto tenemos varias imágenes libres de derechos, una portada, tenemos planta baja, planta primera de una vivienda ni familiar y las dependencias de la planta baja y las dependencias de la planta primera y además una pestaña de zona exterior. En primer lugar entramos en el programa, en el Voyager, decimos cancelar y vamos a realizar un proyecto nuevo. Bueno, antes de nada decir que por defecto el programa está en inglés y lo queremos pasar a castellano, español, es configurar el sistema idioma español. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los diferentes idiomas. Nos dirá que si deseamos reiniciar el programa, le reiniciáis y ya está. Bueno, le digo pues nuevo workspace y le voy a llamar pues prueba. El tamaño de la página por defecto viene a 800x600, es decir, tendrá 800 de largo y 600 de alto. En teoría no me haría falta tocarlo, pero bueno, si lo quisiera tocar, las proporciones o lo que fuese, pues aquí lo puedo modificar. Le digo OK y dice nombre de usuario. Os recomiendo que sea el mismo nombre que el proyecto para que no se os olvide porque si no no vais a poder entrar. Prueba y la contraseña pues vamos a seguir con AAA, las tres A en minúsculas. Digo OK. Y lo siguiente que se me abre es la configuración para poder conectarme a la tabla de KNX. Si os dais cuenta el server, aquí está en rojo. Yo a este ordenador le tengo conectado a una tabla de KNX a través de USB. Entonces lo que voy a hacer es configurarlo a través de USB. Les digo esta tabla está conectada por USB. Le digo OK. El siguiente paso es puede importar los datos del ETS. Todavía esto no lo vamos a hacer. Esto será en vídeos posteriores. Entonces le voy a decir aceptar, pero luego cancelar la siguiente pestaña. Esto lo cancelo. No quiero exportarlo. Y ya se me ha abierto el archivo. Entonces voy a cerrar los mensajes del sistema. De momento no me interesa. El server sigue en rojo. Bueno, pues pico con el botón izquierdo del ratón. Le vuelvo a dar a USB para que se conecte. Conectando al sistema KNX y ya está en verde. Ya estoy conectado a la tabla KNX. Bueno, en principio si yo quiero guardar el trabajo que tengo, pues sería guardar. Si quiero importar los datos del ETS, siempre puedo darle aquí para importar todas las direcciones de grupo. Y yo también puedo exportar el trabajo que yo estoy haciendo. Aparte de guardarlo, yo siempre recomiendo exportarlo. Lo siguiente que tengo aquí es las páginas. Es decir, yo tengo que crear las páginas. Por defecto, la primera página es mi FirstPase. Es decir, la primera página. Le voy a poner aquí, por ejemplo, que sea la portada. Vale, va a ser la página maestra. Es decir, va a ser la página principal. Pero bueno, esto son opciones que por defecto no voy a tocar. Yo voy a crear las nuevas páginas. Pues yo crearía planta baja. Ok. Nueva página. Planta primera. Ok. Nueva página exterior. Ok. Nueva página sería cocina. Nueva página. Es decir, yo tengo que crear todas las páginas que vaya a realizar en mi trabajo. Aseo. Nueva página. El garaje. Y ahora eran las páginas de los dormitorios. Dormitorio 1. Ok. Página. Nueva página. Dormitorio 2. Nueva página. Dormitorio 3. Y dormitorio 4. Bueno. Pues aquí tengo todas las páginas creadas. ¿De acuerdo? Yo recomiendo antes de... Lo primero, crear las páginas. Es decir, tener claro cuál es el dibujo, cuál va a ser la estructura del proyecto. Y lo primero de todo, pues crear todas las páginas de golpe. Lo siguiente que vamos a hacer es en... Vamos a insertar... Por ejemplo, vamos a la portada. Vamos a insertar las imágenes de fondo que nosotros queramos. Podemos insertar imágenes de fondo o directamente a la configuración de la página. Yo le puedo decir, oye, pues creo que esta página sea de color rosa. Entonces esta página será de color rosa. Pero bueno. Para gusto los colores. El que quiera pintar la página que la pinte. Y el que quiera insertar una imagen que inserte una imagen. Cuidado con los derechos de imagen. Repito, todas las imágenes han sido sacadas de páginas de internet. De páginas que son libres de derechos. Que no... O sea, no hay ningún problema. Bueno, pues... Antes de insertar las imágenes voy a explicar lo que son las capas. Las capas, yo por defecto, pues tengo diferentes capas. Esto es un poco parecido a AutoCAD. Entonces, yo en las capas tengo cuatro posibilidades. Que las capas estén habilitadas en edición. Que estén visibles en edición. Que estén habilitadas en visualización. Y que sean visibles en visualización. A mí me interesa crear una capa solo de imágenes. Y esa capa de imágenes, deshabilitarla en la edición. Y deshabilitarla en la visualización. De tal manera que el usuario no pueda modificar esa imagen. Es decir, no la pueda mover. Que sea visible, pero que no se pueda mover. Además, en la edición también la voy a bloquear. Y así puedo seleccionar diferentes objetos. De esta manera, sin tener que... Vamos, si no va a tocar la imagen del fondo. Bueno, pues yo voy a ir a la capa 10, por ejemplo. Eso, lo que queráis. Yo recomiendo ahora de golpe que pongáis todas las imágenes. Entonces, para ello, cojo el general, imágenes. Y arrastro con el botón izquierdo, sin soltarle, lo de la imagen. Y se me crea como una tableta. Botón izquierdo de ratón, pico dos veces y se me abren los parámetros de la imagen. Entonces, dice, ¿qué quieres hacer con la imagen? Pues lo primero, cargarla. Voy a los tres puntos. Lleva a cargar la portada. Le digo abrir. Si le doy a aplicar, veis que aquí está la imagen. Entonces, yo la quiero mover, la quiero escalar. Si le doy a este botón, la va a escalar manteniéndome las proporciones. Si le doy a expandir, no me va a mantener las proporciones. Y lo voy a poder mover y reducir o ampliar a mi gusto. Yo, en principio, le voy a dar a expandir. Tengo la siguiente pestaña, que es posición y capa. Es decir, yo puedo posicionarlo aquí manualmente, en eje X e Y. Puedo definir el ancho y el alto. Es decir, yo puedo directamente decir de 801, por ejemplo, por 601. Que es lo que mide 800 por 600. Lo puedo perfectamente cuadrar. Y, bueno, pues gráficos no me voy a meter en ello. Le doy a aplicar, OK. Y aquí tengo la portada. Yo le voy a hacer un poquito más grande, que no me preocupa. Lo que quiero es que rellene toda la plantilla. Me voy a la planta primera o a la planta baja, me da igual. Y hago lo mismo. Imagen, con el botón izquierdo arrastro, pico dos veces y cargo la planta baja. Le doy a expandir, aplicar, OK. Y yo puedo modificarlo a mi gusto. Ahí está. Y puedo hacer lo mismo con los dormitorios. Es decir, yo voy a ir cargando dormitorio 1. Botón izquierdo. Dormitorio 1. Expandir. Aplicar. Lo llevo ahí. Y arrastro. De tal manera que quede... Vamos, que me quede... Rellena pues toda la plantilla. Voy a ir al aseo también. Cargo la imagen. Aseo. ¿Dónde está? Baño. Pues es el baño de la planta primera. Tengo que tener aquí un aseo. Expandir. Aplicar. OK. Es un trabajo muy sencillo, pero es laborioso. Así que se tarda un tiempo en cargar todas las imágenes que nosotros tenemos. Cuanto más grande es el proyecto, pues más tiempo vamos a tardar, obviamente. Estoy en la cocina. Cocina. Expandir. Aplicar. OK. Vale. Vamos a hacer solo la planta baja de manera muy rápida. Garaje. Selecciono el garaje. Aplicar. Bueno, le puedo dar a OK si quiero directamente. Así tardo un poquito menos. Y lo que me quedaba es el salón. Salón. Aquí está. Expandir. OK. Lo alargo y ya lo tengo. Vale. Pues ya... Pues ya tengo, pues en principio, la planta baja. Y todas las dependencias de la planta baja. Yo lo que voy a hacer ahora en capas. Configuración de capas. Voy a bloquear la capa 10. Y me voy a cambiar de capa. Pues voy a ir, por ejemplo, a la capa 5. ¿De acuerdo? Lo siguiente que yo voy a hacer es ir a la página principal, a la portada. Y ahora lo que voy a insertar son los botones de transición de una página a otra. Para ello, yo en general voy a seleccionar el botón este. Vamos, el botón que viene por defecto. Le puedo hacer más grande, más pequeño. Bueno, pues eso para gustos. Para gustos. Deciros que el... Es una demo, viene negro. Lo que sí que le puedo cambiar es la fuente. Aquí, es decir, digo, pues creo que sea Arial, letra del 12, negrita. Y creo que sea en color... El texto en color amarillo. Y esto me va a llevar a la planta baja. Le puedo decir el tamaño que tiene, pues creo que sea de ancho, pues 150 y de alto, pues 50. Para tener unas proporciones buenas. Bueno, pues y este botón... Cuando yo voy a objetos, es decir, he estado configurando en apariencia. El resto, pues no voy a tocar el... Bueno, yo lo puedo girar. Puedo cambiar el fondo. Eso ya lo veremos. Entonces puedo usar una transparencia para darle un color, unos difuminados. Pero bueno, en principio no me voy a meter ahí. Si yo voy a objeto, la función en vez de ser un objeto estándar, lo que voy a hacer es ir a página. Entonces este botón va a ir a la página planta baja. Que es esta planta baja. Ahí. Si le doy aplicar para verlo como queda, pues ahí quedaría mi botón de planta baja. Le doy ok. Y este botón, cuando... Si yo le doy a iniciar, pues me llevaría a la planta baja. Lo que voy a hacer es control-c y lo pego. Control-v. Voy a crear ahí otro botón. Y control-v. Voy a crear ahí otro botón. Si os dais cuenta, lo pongo pues un poco al tuntún. Si yo quiero que estén alineados, imagina que yo lo dejo así. Si quiero que estén alineados, con el control del teclado, pico en uno, pico en otro, pico en otro. Tengo los tres seleccionados. Botón derecho del ratón y digo alinear al intermedio, a la parte superior, a la parte inferior, lo que quieras. Si le doy a intermedio, si os dais cuenta, boom, me ha centrado todo, se me los ha puesto en el mismo eje horizontal. Bueno, este botón me lleva a la planta baja, pero este de la planta baja lo que quiero es que me lleve a la planta primera. Entonces, en vez de planta baja será planta primera. Voy a poner aquí primera, o como lo queráis poner. Y la página entrelazada tengo que poner planta primera. Aplicar, ok. Y este, en vez de planta baja, pues será exterior. Exterior. Y en objeto, en vez de planta baja, pues será exterior. Aplicar y ok. De acuerdo. Por cierto, creo que no he creado la página exterior. Sí, sí que la he creado. Lo que no he hecho ha sido cargar la imagen. Entonces, tengo que ir a configuración de capas, capa 10. Me voy a la capa 10 y voy a cargar la imagen. Lo que tengo que hacer es habilitarla. Exterior. Expandir. Ahí está. Voy a la capa 5 y las capas, bloqueo la capa 10. Bueno. Pues estos botones, les selecciono. Control-C. Voy a la planta baja. Control-V. Pues ahí los tengo. Yo lo puedo dejar así o puedo llegar en esta plantilla y digo, no, pues es que ahora los quiero así. En vertical. Digo, centrar. Selecciono los tres. Botón derecho. Alinear. En el centro. Pues ya me ha puesto los tres en el centro. ¿Qué pasa? Pues que si estoy en la planta baja, obviamente este botón me tendrá que llevar a la planta principal, a la portada. Entonces aquí pondré portada. Si quiero lo puedo cambiar de color. En vez de amarillo, pues que sea verde. Para diferenciar que tengo que ir a la portada. ¿De acuerdo? O lo puedo dejar como... Si le control-C lo puedo dejar como antes. Bueno. Os recomiendo que antes de tocar esto, le deis control-C. Vayáis a la planta primera. Control-V. Y al exterior. Control-V. Y desde aquí. Y así ya en la planta baja. Decís. Quiero que me lleves a la principal. Objeto. Llévame a la planta principal, a la portada. Bueno, en vez de principal le voy a poner portada. Y le voy a cambiar el color a verde. Me voy a la planta primera. Y este botón. Le digo llévame a la portada. En apariencia le pongo portada. Y lo cambio a verde. Y en el exterior. Doble clic. Le digo portada. Lo cambio a verde. Y en objeto. Que me lleve a la portada. De tal manera que ahora cuando yo le de iniciar. Yo desea guardar. Yo puedo ir a la portada. Puedo ir a la planta baja portada. Planta primera portada. Exterior portada. Y desde las propias páginas. Puedo ir a la planta primera. Al exterior. Y a la planta baja. Es decir. Al final es una transición. Es entrelazar. Pues las diferentes. Las diferentes plantillas. Lo suyo es que ahora desde la planta baja. Pues crea más botones. Es decir. Yo puedo crear aquí un botón. Que me lleve al aseo. Y la página será el aseo. Si quiero. Pues lo puedo cambiar de color. Quiero que ahora sea cian. Por ejemplo. Lo puedo hacer más pequeño. Los botones. Lo que queráis. Esta que me lleve a la cocina. Que me lleve. Otra al salón. Bueno pues. Podéis jugar pues. Todo lo que. Todo lo que queráis. De acuerdo. Y esto. Lo suyo es que lo copiéis. Y lo llevéis. Al aseo. Y desde aquí copiéis. Y ya pues que siempre sea. Pues la misma. La misma y lo mismo. Pues la cocina. Y me llevará a la página principal. Y el aseo. Y me llevará pues a la página. A la página principal. Si por un caso. Alguien dice. Es que no me gusta el negro. El botón negro. Pues voy a ir. A la planta baja aquí. Es que no me gusta el negro. Pues bueno. Pues se puede. Bueno. Voy a ir mejor al principal. Vamos a hacerlo desde la principal. Aquí. Voy a crear un botón de salida. Exit. Para salir del programa. Por cierto. En objeto. En vez de ir a la página. Pues lo que tendré que hacer es. Cerrar guayayer. Tipo de confirmación. Pues voy a poner. Que sea con código de bloqueo. Y tendrán que poner. Uno. Tres. Cuatro. Para poder salir del escala. Si no. No van a poner. Esto está bien. Pues si vais a realizar. Pues en. El escala en alguna tienda. En algún hotel. Que va a tener acceso al público. Pues sin el código numérico. Pues no va a poder salir. Le digo. Aplicar. Pero. Lo he dicho. No me gusta el negro. Pues voy a usar una transparencia. Voy a decir. Pues que tienda. Pues a un azul. Y le voy a dar. Pues color de transparencia. Bueno. Pues hacer aquí. Usar color de fondo. Pues que sea un 30. Bueno. Esto es la. Perdón. Esto es la transparencia del. Del icono. Es aquí. Color de fondo. Aquí quiero que sea azul. Le digo aplicar. Y si os dais cuenta. Pues se. Ha pasado. Se ha vuelto más. Clarito. Y le ha coloreado de color. De color azul. Esto es. Modo. Pues. Demo. Por así decirlo. Pero lo suyo es. Hacer un icono. Pues en condiciones. ¿Cómo se hace un icono en condiciones? Pues en vez de. Hacer esto. Yo me voy a cargar. Bueno. A cargar. A. Hacer una nueva plantilla. Digo. Pues voy a crear un botón. Que se llame. Exit. Le doy a ok. Y se me abre. Pues un editor de. Un editor de botones. Digo. No le quiero poner texto. Porque se lo voy a poner. Y aquí tengo. Pues. Diferentes versiones. Pues digo. Quiero que sea de este color. Quiero que sea de color rosa. Azul. Bueno. Pues tenéis aquí. Pues hasta que. Hasta que os aburráis. Vale. Colores oscuros. Pues. Pues. Todo lo que queráis. Bueno. Yo le voy a decir. Quiero esto. De alto. Eh. Era. Creo que era 150. Y de. Vamos. De ancho. Y de alto 50. Le podéis hacer aquí. También decir. El. El texto. Si queréis que sea negrita. Bueno. Pues tenéis aquí un montón de funciones. Que. Podemos estar. Se puede hacer demasiado largo. Este. Este vídeo. Si vemos todas las opciones. Incluso. Puedo definir. Pues. Diferentes. Iconos. Es decir. Si yo quiero pasar de una página a otra. Pues podría. Podría meter una flechita. Hacia adelante. Hacia atrás. Bueno. Es que. Esto requiere un vídeo específico. Le doy a aplicar. Y. Vamos a quitarle. La transparencia. Vamos a quitarle esto. Aplicar. Veis. Se me ha quitado los bordes. Se me ha cambiado el. El. El color. Ya. Bueno. Pues. Eh. Pero me aparece. Lo de. Demo. Es decir. Que es una. Es una demo. Si yo quiero editar el. El color. Pues no pasa nada. Le. Yo creo que sea. Este. O. O. O rosa. Para que se vea. Guardar. Aplicar. Veis. Pues ahí está. El. Color rosa. Pues. Eh. Podéis. Jugar. Pues con las diferentes. Combinaciones de colores. Que queráis. Eh. Yo voy a guardar. El. El. El archivo. Resultado. Final. Yo tengo creado. Un. Archivo. Casa unifamiliar. Casa. Unifamiliar. Contraseña. 3as. Y este es el resultado final. Si yo le doy iniciar. Pues tengo planta baja. Principal. Planta primera. Principal. Exterior. Principal. Incluso puedo combinar entre las tres. Entre las tres. Ventanas. ¿Veis? Eh. La planta baja. Pues tengo salón, cocina, aseo, garaje. Si yo me voy al salón. Pues tengo aquí. Eh. Puedo volver a la planta baja. Puedo ir a la cocina. Puedo ir al aseo. Y puedo ir al garaje. Y siempre puedo ir a la planta baja. Si yo me voy a la planta primera. Tengo dormitorio. Dormitorio 2. Dormitorio 3. Dormitorio 4. Y siempre puedo volver a la planta primera. ¿De acuerdo? Planta primera. El exterior. Puedo ir a la principal. Es decir. Ya todas estas páginas están entrelazadas. Eh. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y en el siguiente. Pues ya empezaremos a introducir. Pues los diferentes botones. De. Eh. Los objetos. Pues para poder manejar. Una conmutada. Un dimmer. Unas persianas. Y hacer apagados. Eh. Generales. Muchas gracias. Y hasta el siguiente vídeo. Gracias.